El ritmo imparable de la tecnología ha traído consigo una reorientación del mercado laboral acentuando figuras como el Digital Freelance. Hoy en Red conocemos una herramienta que ayudará a los estudiantes a orientar su futuro en este nuevo mercado laboral. En los últimos años el término Digital Freelance ha cobrado especial relevancia pues se vislumbra como una opción muy prometedora para aquellos estudiantes que comienzan a iniciar su carrera profesional. Sin embargo, se trata de un concepto que aún no está bien definido. Los Digital Freelance son autónomos digitales, ¿no? ¿Qué pasa? El desarrollo de Internet ha abierto nuevas formas de trabajo y recientemente incluso ha salido una nueva etiqueta inventada en Estados Unidos que hace relación a la gran renuncia, que es como la he llamado. Muchas personas, sobre todo mucha gente joven, muchos millennials, abandonan la seguridad de estar trabajando en una gran empresa o en una empresa y se dan de alta como autónomos para trabajar a través de Internet para clientes en el mundo. El autónomo siempre ha existido, pero yo creo que la tecnología lo que permite es tener clientes en todo el mundo y que eso sea una realidad. Es decir, que puedas, pues, surfear con él mientras que trabajas para una empresa que esté en Alemania o en Noruega. Una nueva tipología laboral que cuenta con unas características únicas marcadas por el desarrollo tecnológico. Bueno, es un mercado flexible, porque desde un punto de vista físico, geográfico, porque un Digital Freelance puede trabajar desde cualquier lugar. Un mercado en constante evolución, mercado en el que los profesionales deben adaptarse continuamente al uso de nuevas herramientas, deben adquirir constantemente nuevas competencias, nuevas habilidades y un mercado con un potencial tremendo, ¿no? Se lo estamos viendo con el uso, con la evolución, la actualización de nuevas tecnologías, de nuevas competencias digitales que dan pie a un montón de oportunidades diferentes. Por este motivo, nace esta herramienta de autoevaluación dentro del proyecto europeo DIFREE. La premisa base es que si tú quieres ser un Digital Freelance, si tú quieres ser un autónomo digital, aparte de saber de lo tuyo, pues, debes tener nociones de emprendimiento porque, después de todo, eres una persona que va a desarrollar su propio proyecto y competencias digitales porque vas a desarrollar tu propio proyecto en el ámbito del Internet, ¿vale?, de la digitalización. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Nosotros hemos hecho una herramienta, un software que te permite autoevaluarte. Especialmente lo que consiste es que el alumno vaya respondiendo a una serie de cuestiones, que vaya midiendo los distintos niveles en los que se encuentra, digamos, pues, capacitado en esas competencias que se están preguntando y, bueno, pues, se hace para medir competencias emprendedoras y competencias digitales al mismo tiempo. La herramienta, al final, te da una puntuación y te da unos consejos o un feedback sobre qué cuestiones deberías o podrías intentar mejorar para incrementar tus capacidades digitales o emprendedoras. De hecho, esta característica, la de obtener un feedback, es uno de los principales valores añadidos de esta herramienta. Nosotros hemos intentado, asesorado por gente profesional, por gente que ya es Digital Freelance, poder ver cuál es el camino a seguir. Tenemos que tener en cuenta una cosa, estamos en los albores de este tipo de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que actualmente lo son, nunca nadie les enseñó a hacerlo. Nunca nadie les dijo qué skills, qué capacidades tenían que desarrollar. Nosotros queremos solventar esa necesidad. Pues es una herramienta dirigida a todos los profesionales independientemente de su ámbito de actuación. En principio esta herramienta está dirigida o iba dirigida a estudiantes y recién salidos de la universidad. Pero yo creo que en general está dirigida a cualquiera que quiera un poco establecerse por su cuenta y quiera utilizar las herramientas digitales a su disposición para ejercer esa profesión. O sea que yo creo que en general está dirigida a cualquiera, a cualquiera de nosotros. Y como no podía ser de otra forma, esta herramienta está diseñada para adaptarse a los futuros cambios tecnológicos. Vivimos en un mundo en el que la educación, la formación y el aprendizaje tienen que ser continuos. Esto es una herramienta que también evolucionará, por supuesto, porque es un mundo sin duda que está avanzando mucho y todo lo relacionado con la digitalización avanza muchísimo. Estamos viviendo la incorporación de la inteligencia artificial que seguramente va a mejorar no solamente nuestro trabajo, sino también el uso de estas herramientas. Una herramienta visionaria que ayudará a definir el futuro profesional de estos digital freelance.